Hola, mi nombre es Bruno Correa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Destino Aventura. Hoy voy a hacer algo diferente. Es la segunda vez que intento un vídeo de cocina. Me gusta cocinar, así que por qué no compartirlo con ustedes. Y cuando uno está por embarcarse en un viaje, nada mejor que saber cocinar para poder ahorrar unos mangos. Lo que voy a hacer hoy no va a ser demasiado complicado. Tengo una previsita. Esta es la receta secreta de la abuela. La abuela es una institución, ya van a escuchar hablar de ella. Tiene 86 años y ahora se encuentra en Australia. Voy a poner una imagen acá para que la vean. Es un ejemplo de cómo se envejece. Así que esto no tiene mucha magia, pero lo que voy a intentar es una receta que me pasaron que consiste en hacer ajo para untar tipo paté. La verdad nunca lo intenté, nunca lo probé y bueno, vamos a ver qué sale. Así que bueno, la pisita como ya dije, ninguna magia. Prendemos el horno y lo dejamos calentar. Bueno, la superficie está relativamente cubierta. A mí me gusta agregar un poco de aceite de oliva, fundamental, orégano, pimienta y paprika. Arma secreta, picante, paprika, fantástico. Esto traído de Europa. Tuve suerte de conseguirlo. La verdad que es un lujito. Listo. Como dije, ninguna ciencia. Al horno. Algo rapidito para cuando uno no tiene ganas de cocinar. Ahora vamos a experimentar con esto otro. Lo que vamos a hacer, lo primero que me comentaron en la receta, es abrir la parte de arriba. No se puede observar claramente. Y cortamos para que pueda penetrar el aceite. Que es el siguiente paso. De vuelta. Aceite de oliva. Lo dejamos caer. Y que invada nuestra cabeza de ajo. Y ahora al horno. Y que sea lo que tenga que ser. Hacemos una pequeña intermisión. Acá les traigo a mi amiga la armónica. Ya probablemente algunos de ustedes habrán visto el video que hice, un par de videos tocando la armónica. Este es el único instrumento que pude aprender a tocar. No por falta de capacidad para aprender los instrumentos. Sino por falta de sentarse a tocar. Este es el único instrumento que puedo llevar en el bolsillo. Lo suficiente como para tocarlo en cualquier lado. Sin tener que ponerme un horario para decir, bueno, dos horas tocando el piano. Dos horas tocando la guitarra. La única forma de tocar bien un instrumento es dándole, dándole, dándole. Y van a ver que yo no toco bien la armónica. La toco adecuadamente. Es más, cuando mandé los videos de YouTube tocando la armónica, me llegó al día siguiente un mail de clases de armónica. Así que creo que no fue excelente el resultado. Pero la verdad que esto es un hobby. Una de esas pocas cosas que no me interesa perfeccionar. Sino simplemente disfrutarlo y que salga lo que salga. Música antes que nada la pizza estaba muy picante me gusta así pero no mezclen paprika y pimienta todo en una en una sola en una sola comida a menos que quieran que sea picante bueno vamos a ver cómo sigue esto ya tenemos 40 minutos adentro huele a ajo y ajá sí sí ya estaría estando pero tiene una pinta de primer nivel esto claramente no es no es una comida para preparar en la primera cita pero si les gusta el ajo como a mí esto es un sueño se pela casi solo y acá lo tenemos lo aplastamos un poquito qué maravilla que es esto miren miren la textura de este ajito huele fantástico y vamos a hacer la prueba de fuego una locura una locura total entonces ya saben agarran la cabeza de ajo la decapitan le meten aceite de oliva y lo dejan unos 45 minutos como siempre uno olvida algo y en este caso olvidé algo muy importante el ajo tiene que estar envuelto en papel aluminio sí papel aluminio por eso se quemó al final un poquito así que no se olviden de tener papel aluminio volvemos a nuestra programación cinco minutos adentro del horno hasta que se ablanda todo y esto si les gusta el ajo es mmm fantástico así que bueno concluye este micro de cocina así que nos vemos en el próximo capítulo de destino aventura y